Bienvenidos guapos y guapas a un nuevo capítulo de Modo Carrera con el Real Madrid Os voy a dejar solo 5 segundos como siempre para que pauses el vídeo, dejes tu like, te vayas al anterior capítulo porque no te lo puedes perder el episodio 5, ya que no quiero hacer ningún spoiler para aquellos que no lo habéis visto aún Hola Mister, Radio Venezuela, ¿Cómo se ha tomado Vinicius el hecho de no ganar un Balón de Oro que se daba por hecho? ¿Y qué opina usted al respecto? Pues sinceramente creo que Vinicius se lo merecía, todos estamos de acuerdo, no entiendo por qué no se lo dieron a él me gustaría que la FIFA le diera explicaciones de por qué el Balón de Oro es para jalar pero bueno, Vinicius se lo ha tomado bien, seguirá trabajando Hola Mister, para marca, ¿Crees que Alaba será una venta en el siguiente mercado? David me comunicó hace unos días que no estaba feliz, que si buscamos una opción buena para él saldrá bueno, veremos, veremos, ahora mismo no quiero hablar sobre esto, nos viene el mes de diciembre tenemos dos títulos hoy en juego, así que vamos a centrarnos en esto y lo que ocurra en el mercado os lo iré transmitiendo Vinicius era aquí por último, con las lesiones que hay en el club, ¿Crees que hay que fichar a alguien en el mercado de invierno? porque sí que es cierto que tenemos muchas lesiones, que ahora vamos a recuperar a muchos efectivos como Yud, Kama entonces vamos a analizar esto y pues si hace falta fichar, acudiremos al mercado, por supuesto no vamos a cerrar ninguna puerta ganamos en Anfield 0-1, fue el último partido con ese golazo de Kylian Mbappé empatamos en un partido increíble contra el Leganés, un partido que no se puede empatar ¿Hoy qué tenemos? Pues tenemos lo siguiente para empezar, partido de liga contra Getafe y Girona después visitaremos al Atalanta en un partido muy complicado Rayo Vallecano, Sevilla y doble título Supercopa de España y la Intercontinental que ya sabéis que el Madrid disputará esa final contra el rival que nos pongan que lo veremos pues a finales del mes de diciembre doble partido hoy, así que vamos con todo la buena noticia es que Yud Bellingham nos ha puesto un mensaje dice que se siente bien recuperado para jugar este partido pero por supuesto no voy a arriesgar, es tontería que en un partido de liga yendo líder Yud se acaba de recuperar, lo ponga de titular, ni de coña vamos a hacer varias rotaciones y os comento El once para hoy es este, vamos con Tibó en portería Carvajal, Militao, Álava, es titular, ojo a esto Mendy en banda izquierda, Chouameni, Arda, Fede, Rodrigo, Mbappé, Vinicius estamos cargando mucho de partidos Aurelian Camabin aún nos ha recuperado la buena noticia es que Yud va a llegar para estos partidos y estará en la Intercontinental en ese partido clave que tenemos en este mes de diciembre un título en juego, pero hoy espera en el banquillo no hay que arriesgar, vamos con este once al nuevo Bernabéu Suena el himno blanco, aquí vemos el ambiente es maravilloso salen los protagonistas, hoy vuelve a jugar el tridente juega Mbappé, juega Vinicius, juega Rodrigo Madrid está obligado a ganar para seguir líder porque si no, el Barça se pondrá líder ya que ha ganado su partido en esta jornada Daniel, Daniel Carvajal no, pero métete Vinicius, métete ahí te tienes que meterle, va a caer a Federico Valverde la deja de primeras para Carvajal este para Rodrigo, tiene que aparecer la R tiene que aparecer Rodrigo, se la deja Carva puede ser buena, Carva, 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 Carva la pone no puede ser real que esto no haya sido gol, tío no puede ser real, Mbappé la va a ganar no sale el Getafe de su área que bien arda que bien arda Kylian tú esto no me lo puedes fallar, eh no, si verás no, si verás, es increíble, tío es impresionante, tío primer tiro del Getafe peligroso entre los tres para un minuto 72 y meto a Bellingham también, vale, quito a Chuameni cambio muy ofensivo, solamente dejo a Valverde atrás para intentar darle la vuelta a estos tíos entra Jude Bellingham que vuelve después de la lesión puede ser que nos metan este gol, joder pues amigos sí, esta es la realidad ahora mismo caemos en el Bernabéu solo dos minutos de tiempo añadido después de todo el tiempo que ha perdido el Getafe y acaba de perder el liderato de la liga el Madrid lo había hecho todo muy bien hasta el momento pero esta derrota nos deja muy, muy tocados en un mes clave el Madrid pincha contra el Getafe estoy bastante tocado por no haber jugado quiero dar todo lo que pueda para ayudar al equipo nos dice Antonio quieres jugar todas las semanas, Antonio tendrías que rotar ha sido un mal resultado pero gracias por volver a contar conmigo aunque puede ser que todavía no está al 100% el mensaje de Bellingham es muy clave necesitas tiempo ha sido una lesión de tres meses así que calma contigo lo que pasa es que ya hemos perdido el liderato y vamos líderes el Barça nos ha adelantado 34-32 como veis no te puedes relajar ni un solo momento aquí ya sabéis que tenemos también un objeador en Cuba vacío vacío Marc bueno Marc lo podemos probar a ver que tal y ahora tenemos otro partido trampa partido contra el Girona vamos a ver que se le ocurre a Carlos Bayfey Davide bajo el 11 de hoy porque tiene bastantes novedades vamos con Courtois en portería vuelve Rudiger juega Lucas Vázquez para suplir a Carvajal Militao Mendy repiten otra vez Chuamení que es fijo ahora mismo Aureliana hasta que no vuelva a Camavinga es nuestra pieza angular así que es cierto que lo mismo lo estamos cargando mucho de minutos y esto puede ser un problema ojo porque juega Ceballos de titular para dar control al equipo junto a Fede Valverde que hoy ejerce como capitán Brahim Mbappé y Vinicius Junior no podemos cometer más errores bienvenidos a Montilivi bienvenidos a un Girona Real Madrid donde están esperando que el Real Madrid el actual campeón de liga el actual campeón de Champions vuelva a cometer otro error que nos aleje del liderato ya sabéis el Madrid lleva dos pinchazos consecutivos en esta liga empatando el Leganés y cayendo en el Bernabéu contra el Getafe y esto se tiene que acabar aquí amigos en Montilivi en un partido grande en un ambiente importante jornada 16 vamos a por este Girona descanso para Rodrigo y vamos a ver Ceballos de titular a ver si nos puede dar un poquito más de control ahora al estar lloviendo se frena todo el rato el balón tíos esto puede ser un problema viene Ceballos tiene que aparecer Dani Fuli hoy que balón pero que le pasa a Mbappé Kylian bien militado que está a un nivel siempre impresionante madre mía los controles madre mía los controles y la lluvia como se frena el balón como cambia el césped te tienes que acostumbrar mucho cuidado bueno apareció Aurelian su amenito vamos Vini hoy control de Samba control de Samba arranca Revinicio puede ser buena viene el 7 viene Vini le hacen falta pero sigue ey pero pítame pero pítame la falta pero yo Mbappé tíos no sé qué le pasa de cara a puerta Mbappé por favor vamos ahora sí se juntó Vini se le dejó a Kylian en una recuperación que viene de Brahim Díaz y no perdona el 9 en un Madrid que está jugando espeso en un Madrid que está jugando sin fútbol sin absolutamente nada pero que ahora mismo lo más importante en este partido es salgar los 3 puntos porque no estamos bien en la realidad nos está causando una barbaridad crear juego así celebra Carleto gol del Madrid en Girona qué parada qué parada tío no me lo puedo creer Ceballos bien Ceballos bien me está gustando tu partido Aurelian 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 conduce se la deja Mbappé Mbappé otra vez para Federico me gusta esta banda con Fede porque se ha quedado el balón atrás tú era buenísima Ceballos no sé qué ha hecho Fede no sé qué ha hecho Fede ahí pero vamos a ganar aquí en Montilibi en un partido soso muy soso del Madrid vale pero son 3 puntos estando en este estado de forma que nos terminan de salir las cosas estamos en busca aún de la formación clave tras una gran actuación Kylian fue nombrado MVP ahí vemos parece que Belingan no ha gozado de muchas oportunidades tras su recuperación por lo que nos preguntamos qué planes le tiene preparado su manager esta temporada a ver Aiden relájate amigo o sea Jude lleva 3 meses parado no comprenderás que yo aquí lo meta de primeras ahí está Rudiger sigo trabajando duro pero parece que nunca tengo una oportunidad para jugar de verdad creo que puedo aportar cosas y ayudar al equipo a cumplir los objetivos vas a ser importante Luca de hecho tengo algo bien preparado y planificado para ti tened en cuenta que vamos terceros en esta fase de Liga de Champions es un buen momento para rotar yo pienso que sí vamos a ir contigo en portería Carvajal Militao Rudiger Fran García Arda Fede Modric Rodrigo en izquierda Hendrik Mbappé descansa hoy Vinicius antes descansó Rodrigo ahora le toca a Vinny igual que descansó Mbappé hace varios partidos dicho esto partido contra la Atalanta vamos a ello hoy Carlito prueba una nueva formación esta 4-4-2 si porque queremos tener más control en el centro del campo tenemos que tener más gol arriba movimientos tanto de Vinny Kilian Hendrik y Rodrigo por el centro y a ver si con esta formación encontramos la llave para tener más goles y no le saca tarjeta o sea lo persigue lo persigue lo persigue le da por detrás a Rodrigo y no le saca tarjeta explícame el motivo de los arbitrajes yo de verdad me gustaría saber por qué no me lo puedo creer la jugada de Mbappé y Hendrik tíos por cierto me estaba agarrando lo habéis visto todos era penalti era penalti no venga ya tío de dónde la ha sacado no es real esto la tiene Luka vamos Luka vamos Luka vamos Luka es que ni una tío no sé tío estoy bastante frustrado no nos sale nada y otro pinchazo en Champions ya son varios sí que es cierto que vamos a una buena posición y esto pues tampoco afecta mucho pero es que tampoco generamos ocasiones 6 tiros no me está gustando y esto sin parar partido ahora contra el Rayo 14 de diciembre el Barça ha ganado su partido 37-35 y ahora creo que juegan vamos a verlo contra el Leganés con lo que el Barça pues prácticamente seguirá como campeón de invierno nos tocará remontar pero antes tenemos que ganar en Vallecas creo que el tema de la soltura el tema de no tener tanto descanso nos está afectando y llevamos una racha muy mala vamos hoy con Courtois en portería Carvajal Álava Militao Mendy no sé por qué he cambiado Álava Militao de posición así mejor vuelve Álava de titular vamos a ver si ha cambiado opinión o sigue pensando que se quiere ir si se quiere ir aquí ya sabéis que en el Madrid no retenemos a nadie juega Chua Mení que vuelve junto a Fede Valverde y Jude Bellingham arriba Rodrigo Mbappé Vinicius vuelve Jude Bellingham por fin al once titular de este Real Madrid capitán Dani Carvajal y por favor vamos a jugar al fútbol chavales vamos a jugar un poco al fútbol Vallecas es un estadio complicadísimo y ojo porque nos vamos a ver las caras con el colombiano con James Rodríguez que es la estrella de este rayo 14 de diciembre jornada 17 el Madrid tiene prohibido pinchar en Vallecas vamos al partido Vinicius combina con Mbappé se juntan se juntan se juntan se juntan y me gusta cuando se juntan no puede ser que le gane en carrera value a Vinicius eso sí que no no tiene sentido la verdad va a una Jude Jude tiene que tener balón mucho balón viene Jude Bellingham se mete vuelve de la lesión vuelve Hey Jude vuelve la felicidad amigos se frena en corto para Fede Valverde está esperando la Killian puede ser buena se da la vuelta Mbappé aunque no tiene amigos combina con Jude Bellingham este es rápido para Valverde mira Rodri oh y bien Fede bien oh y solo tenía ese recurso Mbappé pero nos está costando de cara a puerta meter con el momento metamos el primero tíos creo que este Madrid va a volver a despegar es cuestión de tiempo vamos ya está bien tío ya está bien Bellingham para Vini Vini se mete tira perfectamente hace un paradón batalla mirad que parada a mano cambiada sí a mano cambiada le cae el rebote a la R la R no perdona gol de Rodrigo es aquí en Vallecas las malas energías fuera chicos vamos a recuperar la felicidad Kevin Yud por favor que esto es fútbol que no estamos jugando a los bolos que es fútbol tiene que haber contacto Arby bueno pues Fede no va a poder no va a poder viene Rodrigo mano a mano está siendo el mejor Rodrigo está siendo el mejor es que le sale todo es que le sale todo es muy bueno Mbappé el segundo sí ahora sí ahora sí que estamos viendo la buena versión de Kiki otra vez Rodrigo por la banda derecha este tío es fundamental en esta plantilla amigos la R la tenéis que añadir a la B de Bellingham a la M de Mbappé y a la V de Vinicius Junior gol de Kiki aquí en Vallecas y cambio ¿no? cambio me voy a meter a Ceballos para tener más control vamos 0-2 si Bellingham toca más balones mejor porque es demasiado bueno tío es que la realidad tira la pared con Vinicius Junior y todos a bailar en Vallecas gol de Array Vinicius oye ¿por qué no hace la celebración típica esta de yo estoy aquí? ¿cómo se hace esa celebración? Dios el balón de Bellingham es una salvajada ¿cómo se fue? Vinicius control y el exterior mágico de Vinic que nunca perdona 0-3 voy a meter a voy a meter a Brahim vale Brahim por Mbappé voy a dejar a Rodrigo arriba ahora no voy a meter a Hendrik también y voy a meter Arda está cansado voy a meter a Fran García ok vale nada tú es imposible dejar la portería 0 final del partido en Vallecas como siempre nos tienen que meter 1-3 tenemos una noticia buena y una mala ¿por cuál queréis que empiece? vamos por la buena Camavinga se ha recuperado perfecto es una maravillosa noticia ya después de 3 meses lo vamos a tener para la Supercopa y para la Intercontinental pero Fede Valverde se ha lesionado y solo 5 días ok es una maravillosa noticia esto tío entramos en diciembre y ha llegado el momento de renovar a Luka Modric si lo vamos a renovar porque ya sabéis que en enero queda libre poder negociar con cualquier equipo y no queremos esto de todas maneras ya veremos que pasa con su futuro tenemos 3 mensajes Militao quiere jugar vamos a pensarlo Jude Bellingham me dice que está listo para sustituir a Fede Fede yo creo que va a jugar me encuentro mucho mejor y estoy listo para jugar o sea 3 jugadores clave ya nos piden ser titulares en un partidazo que tenemos contra el Sevilla el Barça no tiene pinta de pinchar 40-38 vamos al Bernabéu partido grande Estadio Santiago Bernabéu ahí vemos a los nuevos galácticos que están todos juntos Jude Kilian Vinny Rodrigo este es el nuevo vestuario que tenemos y ojo porque hoy nos recibe el Sevilla ya salen los protagonistas por el túnel de los elegidos tras este partido el Madrid disputará la Supergoba de España en Arabia Saudí y la Intercontinental a partido único dos títulos en juego cuidado que viene Mbappé 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 para todo el Bernabéu ahora parece que sí se ha enganchado Kiki otra vez de inicio se la deja perfecta Mbappé se mete delante de la mano y aguda el zurdazo y ahí no perdona el astro francés gol del 9 gol de Kiki Real Madrid 1 Sevilla 0 igual que a Vinicius Junior igual que a Vinicius Junior que se pone nervioso era buenísima Vinny cuando arranca por ahí mira la grade y dice quiero más chicos quiero un poquito más la pone R11 buenísima llegaba Jude Bellingham me gusta porque Bellingham entra el remate y te ayuda en todo o sea es que Bellingham es un playmaker ay pero pega Kiki que lento ha estado tío era gol o gol buena recuperación Arda Guller Bellingham me gusta esta combinación en el centro del campo hoy Jude hoy Jude estás empezando a lucir arranca Bellingham combina con Vinicius a un toque juega este Madrid amigos esto me gusta viene Jude Bellingham abre para Arda Guller puede ser buena zona de disparo si, 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 si si, si, si no sé muy bien qué ha ocurrido en esta jugada lo que sé es que es otro de Kylian Mbappé qué bien la peleó Rodrigo hasta el final la puso llegó Vinicius le tocó Kudel no sale el balón se tira a Nilan y remata Mbappé que entra votando despacito el balón para hacer el segundo aquí en el nuevo Bernabé o el Madrid no se quiere desenganchar de esta liga de sports gol de KM9 ay qué pena era buenísima era buenísima militao la gana Fran García estamos ganando todos los balones hoy viene Vinicius tiene espacio viene Vinicius viene Vinicius se frena vamos vamos mira mira cómo habla con David vamos a ver si Alaba se queda o no esto va a ser muy interesante hablar sobre esto en este capítulo es buenísima viene Kylian cuidado que la espera Hendrik Mbappé para Hendrik el control era bueno pero no le salió Arda la puede pelear Arda la puede pelear pero claro delante de Luquevacchio no creo que la gane bien Vallejo que bien chaval Vallejo hostia la ha sacado muy bien y cuidado que viene la contra del Madrid esto nos gusta esto nos gusta nos gusta correr Arda Arda bueno sí es normal también por el físico pero es que Chouameni lo recupera todo eso es la pierde y la recupera hay balón para Vinicius Junior Vinicius que ha visto a Hendrik pero no va a llegar aquí se va a acabar el partido en el Bernabéu 2-0 portería 0 buena victoria la liga la dejamos así 41 Real Madrid 41 Barça el Barça pinchó 41-41 la segunda vuelta que se nos viene va a ser espectacular pero ahora tenemos Supercopa de España semifinal contra la Real Sociedad y contra la Real como veis tenemos ya novedades en el once juega Andrei Luni que le vamos a dar la Supercopa de España para él Lucas Rudiger Alaba Fran García ojo que Alaba lo mismo le damos la vuelta a la situación y se puede quedar Chouameni Bellingham Valverde Brahim Mbappé Vinicius sabéis que estos dos títulos forman parte del septete que buscamos de momento ya tenemos la Supercopa uy que bien que buena salida la Supercopa de Europa y viene Vinicius que buena para Mbappé se equivocó mucho se equivocó mucho Kylian 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 todos en casa como dice esto gol de KM9 se equivocó Aguar salió tarde le dejó el espacio necesario a Kylian Mbappé para que controle se acomode se la ponga bonita y el francés ahí no suele perdonar gol de KM9 gol del Madrid ahora mismo estaríamos en la final de la Supercopa let's go está juguetón está juguetón viene Vinicius Junior vaya la hambreta viene que para donde Ramiro y empieza a alentar atado el Bernabéu el 7 no Rudiger David Alaba tíos lo estoy avisando es el fichaje viene Fede Valverde el Madrid quiere matar ahora viene Valverde puede ser bueno ha visto a Vinicius Junior y la gente se empieza a levantar viene Vinicius viene Vinicius viene Vinicius se la pone perfecta Valverde era buenísima le va a caer a Aurelian termina oh la vi dentro Aurelian vaya temporada que está haciendo Chua Meni impresionante Endri dentro quitamos a Mbappé Camavinga vuelve Eduardo quita a Fede Modric por Bellingham hay que rotar y voy a meter a Rodrigo por Brian es la última es la última la real no se ha acercado a portería me da mucho miedo la pone templadita Rodrigo la saca no no me lo puedo bueno bueno vamos a la prórroga tíos estábamos en la final de la supercopa encima hay 8 cambios ya para para acabar el partido tío he quitado a Bellingham incluso cama venga ya remiro tío que partido estás haciendo hay que meter presión para la segunda parte hay que meter presión porque esta gente se está dedicando a mover el balón de lado a lado sin crear peligro busca los penaltis es la realidad o sea bien Luca vámonos es buenísima Rodrigo no es real esa parada tío no es real esa parada se van arriba a presionar eso me gusta Carvajal la deja perfecta para Rodrigo mira Bobby mira Bobby mira Bobby está en sus pies meternos en la final Bobby yo no se lo puede creer déjame una déjame una más nada tío nos vamos a la tanda de penaltis tiene que aparecer Andrei Lunin si no queremos despedirnos del primer título de la temporada bueno Andrik me pide tirar también Alaba Modric responsabilidad para ellos empieza Rodrigo Goez vamos allá viene el once no podemos fallar Rodri lo sabe le va a pegar Rodrigo vamos voy al Zabal vamos Andrei vamos Luka frialdad frialdad que viene al centro Luka muy bien cuidado que viene Brian Méndez se mueve se mueve Andrei Lunin Andrei oye Gallo me ha salido Andrei David no chaval no chaval no chaval no por favor para lo Andrei porfa para lo Andrei porfa para lo Andrei porfa pero Andrei tío si no lo para Andrei adiós Supercopa es que chavales es que mirad esto es que mirad esto tío once tiros a dos la derrota del Real Madrid y los penaltis ante la Real será un recuerdo doloroso para el equipo de Ancelotti que tendrá que recuperar la confianza y la confianza solo se puede recuperar ganando la Intercontinental ya tenemos rival el campeón de la Libertadores que es River Plate bienvenidos al Kim Abdullah Estadion bienvenidos a la final de la Intercontinental Real Madrid River Plate después de que el Madrid cayese en la tanda de penaltis contra la Real Sociedad y perdiésemos esa Supercopa de España ahora tenemos partidazo aquí contra River Plate es un gran partido es otro título más pero es que imaginaos lo que sería para este Real Madrid de Carlos Encelotti y Baifa perder en un mismo episodio dos títulos esto sería algo muy duro que no nos podemos permitir por eso el once de hoy es de absolutas garantías sale Vinicius sale Mbappé sale Rodrigo salen todos los galácticos aquí en el King Abdulham Estadion gol de River Plate tíos gol de River Plate pero que es esto chavales pero que es esto tío que balón para Mbappé Rodrigo 1-1 10 minutos de partido y está pasando de todo nos metió River Plate en una cagada nuestra en defensa después Vinicius el balón perfecto para Kiki control falla pero aparece R11 que está para mí en un estado de forma espectacular lo tengo que decir uno de los mejores del episodio bien Mendy bien Mendy balón para Vinicius el Madrid insiste viene el brasileño viene Vinicius Junior uy ey entró bueno bueno chavales entra o no entra ese balón a ver que buena bola de Federico Rodrigo 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 está solo Mbappé no me lo puedo creer la tiene Bellingham la de atrás Carvajal no puede llegar Bellingham sigue presionando el Madrid muerde el Madrid muerde arriba Armani tienes que ir tienes que ir tienes que ir es buenísima Chouameni Chouameni vamos Aurelian es buenísima Bellingham para Vinicius ahora sí gol del 7 se juntó se la dejó a Vinicius y ahí no perdona el brasileño nos está costando muchísimo jugar contra River Plate es un equipo muy físico pero ahí Vinicius es infalible gol del 7 vámonos hostias de verdad esto es real primer cambio Camavinga por Chouameni Chouameni lleva unos primeros meses de locura pero el partido del que está haciendo es una vergüenza yo chavales de verdad que no entiendo nada recupera Valverde puede ser buena Camavinga se la deja Rodrigo el Madrid quiere matar a la contra viene R11 viene Rodrigo 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 Mbappé Vinicius tuvo que ser en el 90 tuvo que ser el 7 tuvo que ser Vinicius Junior para ganar la Intercontinental y traernos este título a Madrid acababa de salvar Courtois en un partido agónico Rodrigo se la pone Mbappé Mbappé no finaliza bien y ahí el 7 ahí Vinicius delante de Acuña no perdona gol de Vinny gol del Madrid la Intercontinental sufriendo pero si se viene para Madrid amigos let's go tío que sufrimiento de partido madre mía además ha sido justo la última jugada del partido pues ahí está ganamos un nuevo título la Intercontinental la traemos para la capital de España con lo que ahora mismo llevamos dos títulos Supercopa de Europa Intercontinental Supercopa de España fallida y chavales tras esta final de la Intercontinental contra River Play que es un partido muy bonito deciros que vamos a dejar este capítulo por aquí próximamente tenemos el mes de invierno viene la Copa del Rey seguimos con la Champions habrá movimiento en el mercado veremos porque David Alaba hoy ha estado a un gran nivel la verdad me ha gustado hemos recuperado un Alaba que yo creo que no íbamos a ver mal después de esa lesión que tuvo y como digo siempre cuanto más apoyo vea antes de subir un nuevo capítulo con este Real Madrid nos vemos muy pronto aquí en un nuevo capítulo ¡Suscríbete al canal!